De acuerdo al análisis realizado por autoridades de salud, la incidencia de la enfermedad llega al 1.8%, lo que hace prever que las cifras incrementen a más de 5, como ocurrió en la primera ola, la última semana del mes de febrero. Es por esta razón que las autoridades de salud junto a la Policía Nacional iniciaron un plan de concientización de la población para cumplir todos los protocolos de bioseguridad en instituciones públicas y privadas. Además de reforzar el control en las fronteras departamentales, con el propósito de que el movimiento de gente que se genere no incremente los casos de COVID en la región. Así que a partir del día jueves ya vamos a poner un material de prevención disponible en esos puntos, así mismo se va a repartir un material trípticos con recomendaciones para todas aquellas personas que estén realizando estos viajes. El director departamental de salud dice que ahora más que nunca es necesario que la población sea más sensata para cuidarse, porque de ellos dependerá que las cifras nos suban dentro de dos semanas. Entonces hay que reflexionar, hay que adueñarnos de ciertas medidas de bioseguridad, que eso deben ser integrales. A la fecha en el departamento de Chuquisaca, más de catorce mil casos fueron confirmados como positivos. Cerca de veintisiete mil fueron descartados, casi siete mil en Sucre, cerca de ochocientos en Monteagudo y más de quinientos en Camargo.